Luisa Campuzano siente que Casa de las Américas es un espacio donde habita la creación. Aquí tuvo su cargo el Centro de Investigaciones Literarias y coordinó el Premio Casa de las Américas desde 1987 hasta 1994, año en el que fundó el Programa de Estudios de la Mujer. Y yo siempre he dicho que esto se puede hacer porque tiene un respaldo institucional. Nosotros no hemos hecho nada fuera de una institución. La institución es Casa de las Américas y Casa de las Américas asumió este tema y este es un tema de la institución. Es el primer programa que funda la Casa de las Américas. Las memorias de la doctora Luisa Campuzano también están en la Universidad de La Habana, la Biblioteca Nacional y en sus centenares de libros, prólogos e investigaciones publicadas. Ahora, mientras busca entre sus fotos, se descubre junto a importantes personalidades de la cultura universal en lugares insospechados del mundo y como maestra. Hasta el 2000 trabajé en la universidad. Y ya en esa época yo empecé a trabajar en el 98 a dirigir Revolución de Cultura y tenía la Casa de las Américas. Una vida vinculada a la cultura, como digo yo, todos estos años ya estuviera en la academia, ya estuviera en la universidad, ya estuviera dando clases en algún lugar. Ha sido siempre de literatura, de literatura clásica en determinado momento y después literatura cubana. Y cuando era todavía profesora en la universidad, estaba ya participando en congresos en Cuba sobre cultura cubana. La doctora Luisa Campuzano tiene cerca de 80 años y aún no se permite el descanso. Agradece a su país la suerte de haber sido distinguida con múltiples reconocimientos, como la Orden Fran País, la Distinción por la Educación y la Cultura Cubanas y la Medalla José Tey. Este 8 de marzo, en Casa de las Américas, recibirá por sus aportes académicos a Cuba la Orden Félix Varela de Primer Grado. Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.